La tiene, vaya ubicándose en el capítulo 13 de Romanos Ese 13 nos está siguiendo 13 de Romanos Y usted se va a ubicar conmigo en los versos 7 y 8 Y cuando los vea, por lo menos diga, ay papá 13 de Romanos Sea Dios glorificado Vaya buscándolo con calmita Que don José está al lado Sea Dios glorificado para siempre Romanos capítulo 13 Versos 7 y 8 Pagad a todos Pagad a todos Lo que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra No debáis a nadie nada Sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Padre en el nombre poderoso de Jesús Te alabo, te bendigo Te doy las gracias por permitirme en esta hora Traer este mensaje a la conciencia y el corazón De tu pueblo y de tus hijos y de tus hijas Suplico Señor del cielo Que me uses como canal de bendición Y que el pueblo pueda recibir El sabio consejo tuyo A ti las gracias y la gloria Por Cristo Jesús Amén Denle otro aplauso al cielo hermano Iglesia Hace Hace unos días De madrugada Dios impartió Este versículo A mi vida Y lo toqué superficialmente En Radio Salvación Toqué unos datos Y lo dejé así Pero esta mañana Mientras estaba orando Y buscando Que traerle al pueblo Me tropiezo con el versículo Y algo me hizo decir Predícalo Y yo dije En tiempo navideño Predícalo En esta época en que todo el mundo está alegre Predícalo En este tiempo donde Todo el mundo piensa comprar regalos Predícalo Pero señores que yo sé que hay gente Que está atravesando por esa situación Predícalo Predícalo Señor que nadie coja coraje conmigo Predícalo 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 Apá Vedícalo Bendite Vedícalo Valdeño Cré Ed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pretendo aquí faltarle respeto a nadie, para que nadie tampoco me lo falte a mí. No pretendo, amados hermanos, crear en este momento fijaciones y miramientos con nadie. Y hago esto, hermano, con el mayor de mis respetos y como dice la Biblia. Si te amo, debo velar por ti para ayudarte, no para aplastarte ni menos destruirte. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que tenemos que decir que Dios manifiesta que para el tiempo del fin habrán señales, habrán epidemias. Habla de las epidemias, pero nosotros a veces no queremos ver, hermano, que hay una connotación, iglesia, a que hay una epidemia de gastos. O sea, la gente, hermano, corre a trotel detrás de, hermano, de las ventas que hay en estos grandes negocios multinacionales que nos seducen, que nos arrastran. Entonces, es una epidemia que está, hermano, arrasando con la gente. Y las consecuencias de esta epidemia son graves. Hay mucho peligro espiritual, porque esta epidemia no solamente ataca el bolsillo, ataca el corazón, ataca la mente, ataca el testimonio, ataca la veracidad. Ataca a la familia, y lo vamos a ver. Por eso, hermano, tengo que aclarar que esta epidemia está haciendo que muchos estén tan endeudados que la deuda le llega hasta las narices. Ya no pueden respirar. Esta no es una epidemia que la podemos resolver llevándote al médico, llevándote al hospital. No la resolvemos, iglesia. No la resolvemos con un médico, no la resolvemos con una medicina. Aunque hay una medicina que se llama la palabra de Dios. Esa es la medicina que queremos recetar hoy para los que ya están, hermano, en esa situación, y los que no están, que no caigan. Porque los queremos vacunar hoy, cuando dicen, hermano, amén. Los queremos vacunar hoy, iglesia. Den la gloria al cielo. Alguien tiene que tocar la trompeta. Alguien tiene que tocar el chofar y decir, advertencia, terremoto, amén. Los hogares se están destruyendo por causa del endeudamiento que hay en las familias cristianas. Iglesia, es que tenemos que reconocer que el fiado nos está matando. Quiero que me escuchen, porque yo no estoy buscando hoy ni grito, ni salto, ni brinco. El fiado nos está matando. El fiado nos está estrangulando. El fiado nos está asfixiando. El fiado nos está corralando. El fiado podrá tener sus partes buenas, pero la mayoría de las veces son malas. Ese de tomar prestado. Ese de que se te abren las puertas. Ese de que tienes el crédito bueno y por eso te llegan y te bombardean con toda clase de tarjetas de crédito. Usted ha sido seleccionado. Usted ha sido escogido. Usted es brillante. Y por cuanto usted es brillante, usted tiene 20 mil dólares de crédito. Y usted saca un aleluya. Y el diablo en la esquina diciéndote, café puya. ¿Por qué? Porque ni hasta azúcar vas a tener para tomarte el café. ¿Cómo duele? Ese coge hoy y paga mañana. Es un estribillo que hay que darle una carnata en nuestra vida. Sí. Miren, cuando leí esto me... No, le voy a decir una cosa. Me dolió. Encontré que el 80% de la nación norteamericana, no la nación, porque la nación está más endeudada que nunca. Hermano, las familias, todas nosotros, incluyendo la familia norteamericana, incluyendo a hispanos, a chinos, el 80% está endeudado, está embrollado. Eso duele. Eso es preocupante. Eso asusta al más lindo. Que el 80% de los ciudadanos estadounidenses están embrollados. O sea que de cada 100 personas, 80. No pueden con los gastos. Reciben el cheque y se le hace salir agua porque se lo deben a todo el mundo. A tal nivel que dicen que ese 80% continúa embrollado y gasta el 115%. De su ingreso. O sea que gasta más que lo que recibe. Si yo fuera cura, si yo fuera católico, le tendría que decir, hermanitos, ustedes le deben una vela a cada santo. Y no me ni patis fili, espiritisanti, amén. Pero. Pero oiga esto. Oiga esto, hermano. Después he hecho el agüita. Pero oiga esto, hermano. Como su pastor. Como su amigo. Como su compañero. Como su consejero. A mí me preocupan estas estadísticas. Yo no sé este, pero a mí me preocupa cuando oigo señales, cuando oigo, hermano, mensajes que dicen, fulano de tal está perdiendo su casa. El hogar, donde está la familia. Donde están unos niños que no entienden, que no comprenden, porque a papá lo tienen que sacar de la casa. Porque tiene que venir la policía, porque tiene que venir. El niño que no entiende las peleas que se están formando en la casa. Y tú eres la culpable. Y él, no, la culpable eres tú. Pero tú fuiste el que compraste el televisor. No, pero tú fuiste el que compraste la cama. No, pero tú quisiste un carro nuevo. No, pero tú quisiste una casa nueva. No, pero tú aquello y aquello. Yo no sé si a ti te preocupa. Pero a mí me preocupa. Y al cielo le preocupa. Y al cielo trae este mensaje. Antes de que finalice el año. Para que usted, hermano. Deje de actuar irresponsablemente con sus finanzas. Esto está destruyendo hogares. Esto hace que muchos cristianos pierdan su testimonio. Su veracidad. Que ya no se pueda confiar en un cristiano. Usted cree que a Dios le agradece a su. Que alguien tenga que mentirte. Cuando tú le pides prestado. Porque tiene. Y no te puede prestar. Porque sabe que tú no pagas. Y es desagradable. Y creo que uno. Como que lo aduermen. Lo anestesian. El fiauto te anestesia. No te hace ver más allá. De momento tú. Te emocionas. Ay. Pero no están midiendo consecuencias. Resultados. Y como estos pueden, hermano. Entramparte a ti y a toda tu familia. Y llevarlos a la locura. Ahora mismo hay terremotos en muchos hogares cristianos. Hay un sacudimiento. Que no se lo esperaban. Que no pensó que podía pasar. Que se le olvidó, hermano. Que la Biblia dice. El avisado del mal. Se prepara. Inteligentemente. A veces somos presionados. Por el medio ambiente. Presionados por la familia. Porque hay hermanos que desde que. Desde que nacen. Hasta que están viejos. Están en competencia. A ver quién tiene más. Quién puede más. Esa maldita competencia. Porque es maldita. Eso de que. Yo no puedo vivir en Cánden. Porque Cánden es para los pelados. ¿Quién le dijo eso a usted? Si los que viven en Cherijil. Están peores que tú. Tú vives en Cánden. Pero no le debes la casa a nadie. Tú vives en Cánden. Pero comes. Amén. Sin comprar fiado. Pero el que está en Cherijil. Allá echando. Y ahora. Es Murta. Es Murta. Acostilla de qué. ¿Para qué te quieres comprar 10 trajes? Si no puedes comprarte 10 trajes. Porque los estás cogiendo fiados. No son tuyos. Los debes. Hasta que los pagues. Y si no los pagas. Eres un embrollón. Si a alguien le molesta el chongo. El cajo que usted tiene. Que te compre uno. ¿Esto estás jorobando tanto? ¿Ah? Pues cómpramelo tú. Porque yo me tengo que meter en una embrolla. Para satisfacerte a ti. El que tú me veas en un carro nuevo. Si yo no tengo. Amén. Responsablemente. La capacidad para tener un carro nuevo. ¿Quién me dijo a mí que un carro nuevo me hace feliz? Un carro nuevo me puede hacer un infeliz. Que la gente se quiere arropar con la frisa. Recuerde. Lo pusieron de aquí para abajo. ¿Por qué te lo quieres subir? ¿Ustedes saben lo que yo quiero decir? ¿Ustedes saben lo que yo quiero decir? ¿No te ha pasado? ¿Será que la tiene conmigo? ¿Qué le pasa a pulanar? ¿Qué me pasa por el lado? Y no me saluda. Si el otro ya me saludó. Si ayer me dio esto, me dio aquello. Y hoy ya está. Con cara mi hermano. De tortuga arruga. Pero cuando usted hace el análisis. Viene reventando. Dice. Espera. Tengo allí diez miles. Tengo allí esto. Tengo aquello. Mañana me dijeron que si no hago esto. Y hermano. ¿A quién le dan ganas de adorar a Dios así? Y usted no está viendo la estrategia. Y Dios me dijo. Háblale al pueblo. Dile. ¿Cuán estratega es Satanás? Le voy a decir una cosa. Y la va a aprender hoy. Déjese de estar complaciendo a la gente. Complazca a Dios. Complazca a Dios. Complazca a Dios. Ese aparato es un estratega. Esta mañana hermano. Me daba coraje. Sí. Porque a veces no pensamos. Y nos ataca. Ay. Y yo me cuido del adulterio. Ay. Esos adulteros. Yo no quiero caminar con ellos. Porque la isla dice. Que no camine con ellos. Que no camine con los fornicarios. Ay. Blablabla. Pero eres un embrollón. Que coge fijaos y no paga. ¿Qué? 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 Desacreditado. Desacreditado. ¿No tienen crédito? ¿Por qué no pensaron? ¿No pensaron hermano? ¿No pensaron que si usted se gana 100 dólares semanales. No puede gastar los 100 dólares. Es más. No puede gastar ni 80. Porque usted tiene que ahorrar. Usted tiene que ahorrar. A lo menos. Como dice Mayimbe. A lo menos el 20% no lo toque. Guárdalo. Para cuando venga el día malo. Guárdalo para cuando venga la necesidad. Guárdalo para cuando venga la enfermedad. Cuando venga hermano. La situación. Que tenga de donde. Porque si no hay de donde. Ah. Yo tengo ahí a la iglesia. Ah. Yo tengo un pastor que es lo más mono. Le tiro cuatro llantos. Y se mete la mano en el bolsillo. Y me sueltan los chavos. Pero usted sabe lo que es. Que usted tiene testimonio de que. De que no es adúltero. De que no es borrachón. De que no es mujeriego. Pero que es un mala paga. ¿Acaso no es tan malo como lo otro? Yo le pregunto. Usted me contesta. ¿Eh? Usted sabe los numeritos esos del crédito. De lo peor que le pueda pasar. Que cuando le tiren el historial de crédito. Salga con el 666. Pa' colmo. Ay Dios mío. Métase esto en la cabeza hoy. Lo que tú tomes prestado. Es tu deber pagarlo. Voy a volverlo a decir. Porque escuché 20 amén. Pero se lo voy a volver a decir. Porque esto es. Desde el más pequeño. Hasta el más viejo. Lo que tú tomas prestado. Es tu deber. Legal. Y bíblico. Pagarlo. No es una opción. Es un deber. Y un deber de cristiano. Por eso usted tiene que hoy. Aprender a controlar su finanza. Es un país endeudado. Pero mire mi hermano. Aquí hay gente que se gana. 50 mil dólares. Al año. Hay gente que se gana. 80 mil dólares al año. Y no tienen un peso encima. Dígame usted. ¿Cómo es posible eso? Por eso. Usted tiene que aprender a conocer la Biblia. Tiene que aprender a tener. Lo que la Biblia habla. Dominio propio. Porque no todo lo que. Dios trae este mensaje. Para que todo lo que tú veas. En la televisión. No te dejes engañar. No te dejes seducir. No tengo la estadística. Ahora. Usted sabe. Hermano. Pero voy a decir algo. Que el especial. Quizás no te atrapa a ti. Pero atrapa a la mayoría de las personas. Porque es un gancho. Te tiran eso. Al costo. O menos del costo. Y tú dices. Yo sé. Que eso dale más. El problema es que cuando entras allí. Te atrapan por el otro lado. Y esa es la estrategia. El promedio de ventas de un dólar store. Es de 15 a 20 dólares por persona. A la saca lápiz. Allí es barato. Pero el problema fue que gastaste 20. Y como miles gastan 20. La tienda. Tú dices. ¿Cómo esta tienda se puede sostener? Por los bobolongos. Que van allí. Y gastan 20. 30. Y 40 pesos. Constantemente. ¿Eh? Porque ahora mismo. Hermano. El mall está lleno. Porque te bombardean. 50%. 30%. Pero sabes tú. Que a veces ese 50% es irreal. Y que te vas a otra tienda. Y lo que te dice. Que vale 30 pesos en otra tienda. Está en 15. Ah. No lo sabías. ¿Verdad? Los negocios viven. Hermano. De la gente. Que no tiene. Los miramientos. Y la capacidad. Para analizar las cosas. Y los cristianos. No podemos dejarnos engañar. Más por el diablo. Diga conmigo. Amén. Esto hay que pararlo ya. Dice. Amén conmigo. Hay que pararlo ya. Gloria al Señor. Hay que pararlo en el nombre poderoso del Señor. Porque vas a ser un infeliz toda la vida. Cuando dije dominio propio. Es que tienes la capacidad. Pero también hermano. Dios te da la sagacidad. ¿Por qué? Bueno. Porque al darte el dominio propio. Tú tienes control de tus actos. De lo que ves. De lo que oyes. De lo que. Entonces. ¿Qué pasa? Tú ves algo y dices. Espérate. ¿Por qué yo tengo que comprarlo a crédito? Si lo puedo pagar caro. ¿Por qué yo tengo que darle los intereses al banco? ¿Por una ligereza mía? O sea. ¿Por qué yo tengo que pagar por un televisor hipotéticamente mil dólares? Me enganchan el 24 o el 30 por ciento. O el 20 por ciento. Entonces. Hermano. ¿Cuánto me sale el televisor a la larga? El televisor te salió por 3, 4, 5 mil dólares. ¿Por qué? Un saco. Digo. Si es que lo pagas a tiempo. Porque si no. Pierdes también el crédito. Y te aumenta. Entonces los intereses más. Y cuando vienes a ver. Hermano. ¿A dónde vas a parar? ¿Por qué? Porque la prisa de tener el televisor. ¿Eh? En casa yo tenía el televisor viejo. Hasta antiel. Ya lo tengo. Lo compré cash. Dime. ¿Qué pasó con los aplausos? Lo compré cash. Mira cómo se goza aquel bandido. Pero recuerda que la Biblia dice que lo que prometa lo cumpla. Oiga. Oiga esto. Oiga. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un análisis. ¿Para qué darle todos esos intereses? Al banco. O a quien sea. Si usted se los puede dar a su familia. ¿Cómo? Porque usted tiene que pagar 100 dólares mensuales. 80 dólares mensuales. Pues espere un año. Espere dos años. Cóge los 100 dólares. Los sigue poniendo aparte. Los pone aparte. Y tiene. ¿El qué? Si el televisor costó mil dólares. En 10 meses lo vas a tener. Porque en 10 meses ahorrando los 100 dólares. Son mil dólares. Ahora no pagas taxes. Pero ahora te vas en cash. Y puedes pelear. Y a lo mejor sacas un 10%. Y te dice. Yo te lo voy a pagar cash. Es más. Te voy a decir más. Lo que hacen los americanos. Los americanos saben cuánto le cobran las tarjetas de crédito a las compañías. Yo no sé si usted sabía eso. Pero le voy a dar un lado. Y le dicen. Esta transacción. Esta transacción te sale a ti al 2%. Al 3%. Mire donde muchos americanos inteligentes. Y piden hablar con el gerente. Tú sabes que esta transacción te sale a ti costosa. Yo quiero el 3% para mí. Y te lo pago cash. En sitios donde no dan. Óigame. Descuento. Y usted sabe que lo consiguen. Porque saben hablar el idioma. Ahora imagínese un televisor. Al 3%. Si vale 5 mil. ¿Cuánto te economiza? 150 dólares. Y 150 dólares son 150 dólares. Y te dan para una semana de comida. Para una semana de gasolina. Para lo que sea. O sea usted tiene que saber manejar sus finanzas. Dice amén hermano. Tiene que ser inteligente. Usted tiene que saber comprar. Usted no se puede volver loco. Usted no se puede mandar. Tiene que pensar. Analizar. Evaluar. Pero nadie. Nadie quita. Que detrás de la epidemia. Hay un disfraz montado de qué. De orgullo y vanidad. Y el orgullo y vanidad nos está matando. En estos días leí a un reportero. Me parece que de Australia. Y nadie se dio cuenta. Y vino unos 365 días. Con el mismo traje. Se cambiaba la camisa y la corbata. Cuando pasó el año. Sacó la noticia. Y dijo. Nadie se percató. Nadie se percató. Ni en el aire. Ni en el departamento de noticias. Que este traje. Yo lo usé. Todo el tiempo que di noticias. No lo podían creer. Y se pusieron a buscar los videos. Y se pusieron a bregar. Y descubrieron que era verdad. Un tipo inteligente. Que quiso hacer una prueba. Hermano. Ah. Eh. Entonces cuando nos vean ustedes. Ay bendito. El pastor tiene un traje viejo. Y no le gusta. Pues cómpreme uno. Yo le digo donde está la tienda. Pero porque yo me tengo que embrollar. Para dar una apariencia a usted. De que yo tengo trajes y se los debo. Entonces cuando me veían el televisor viejo. No se me ha olvidado del televisor. Ay hermano. Pero todavía usted tiene ese televisor. Le dice. Pues cómprame uno. Y ahí se le acababa la conversación. Otro me dijo. Que pastor listo. Le digo. No pero es que tú me vienes y te está usando el diablo. A ti te está usando el diablo. Para cucarme. Para que yo me ponga a mirar. A la verdad que tengo un televisor viejo. Y por ahí te da el diablo. Dice. Es verdad. Televisor viejo. Ese vete chequeate. A ver que se. Y ahí. El diablo. Que la gente no se da cuenta. Mi hermano. Mire. Pecado es saber hacer lo bueno. Y no hacerlo. Tan sencillo como eso. Entonces tiene que tranquilizarse. Y serenarse. Y aquietarse. Porque es que le conviene. Mire. Yo me goce el otro día con Luis. Y él bien contento. Me dice. Tengo una bendición. Esa si es una bendición. Porque este que me dice que tiene una bendición. Es una. Es una santa embrolla. Y por causa de la hija. El yerno. Agarró la bendición. Y vino. La suegra. Lo llamó. Y le dijo. Le tengo una bendición. Y entonces. Le dieron. ¿Cuánto fue que te dieron Luis? 14 mil dólares. Para que se comprara una casita. De las. ¿Cómo se llaman las casas esas? Una móvil home. Y usted dirá. Una móvil home. Pero no se la debe a nadie. Pero si. Si. Se pone orgulloso. Coge los 14 mil pesos. Y dice. Ahora tengo un down payment. Para decir que vivo en Pensocken. Y después. Mire. Camina así. Con una nalga arriba. Yo trabajo. Porque no puede. Ni caminar. ¿Ah? Es un hombre inteligente. ¿Ve? Porque es que. El orgullo. Lo tiene. Bueno. Que hay cristianos. Que no quieren reconocer. Que son orgullosos. Y vanidosos. Y son orgullosos. Y vanidosos. ¿Por qué? Porque si ahora mismo. Usted me enseñara sus cuentas. No le podría decir. Si usted es orgulloso. O vanidoso. O vanidoso. Dígame cuánto usted tiene. Y yo le voy a decir. Si usted es orgulloso o vanidoso. O sea. Ahora mismo usted. Que lleva años trabajando. No tiene dos mil dólares. ¿Qué? Dos mil dólares. Mil dólares en el banco. Usted es un orgulloso. Y una orgullosa. Sí. Porque se creen que orgulloso es el que le mira la cara. Ahorita cuando entró la rubia. No. Eso. Eso no es eso. Eso es otra cosa mi hermano. Pero a lo que me refiero. Iglesia es. A esa cosa. De tener lo que no puedes tener. Para aparentar lo que no eres. Eso es dar una evidencia incorrecta de ti. Eso es enviar un mensaje incorrecto. Eso es engañar. Dígale que está al lado. Dígale que no al fiao. Ay que lindo se oye esa frase. Dígale que no al fiao. Dígale que no al fiao. Mira iglesia. Le voy a decir una cosa. No podemos seguir escandalizando el evangelio. No podemos. Le estoy diciendo hermano. Porque es que a veces nosotros queremos decir. No. Fulano está escandalizando. Y a lo mejor. Tú lo estás escandalizando por otra cosa. Porque dicen en el campo. Porque el que no tiene dinga. Tiene mandinga. Y le voy a decir una cosa. Usted es responsable. Y Dios le va a exigir cuenta. Usted es responsable. Usted es responsable donde usted cayó. Porque la Biblia dice que si coges prestado. Paga. El Salmo 37 versículo 21. Pónselo ahí en la pantalla. Quiero que lo vean. Salmo 37 versículo 21. Ay. Míralo, míralo, míralo. Esta es una Biblia hermano. Es que la Biblia es el manual del cristiano. Y ahí específicamente dice. Que el que no paga Dios lo cataloga como un qué. Le pregunto. El impío entra al reino de los cielos. Entonces. Aquí se predica la santidad como es. No eso de cosita. No la verdadera santidad. Por eso es que Dios se mete aquí. Por eso es que Dios se mete. Y aunque a veces yo resisto hermano. Porque sé que el mensaje es fuerte. Como esta mañana. Y Dios me dijo. Lo vas a predicar. Punto. Lo vas a predicar. Y lo estoy predicando hermano. Pero no para hacerle daño. Si no un bienestar. Vea la realidad. Y escape. Del maldito fío. Porque Dios cataloga el que no paga como un impío. Y Dios no quiere saber de los impíos. La Biblia dice. Si el justo con dificultad se salva. Dice. ¿A dónde irá a parar el impío y el pecador? Tendría que pensar bien lo que va a hacer. Por eso el año pasado yo aquí establecí un sistema de ahorro. Porque fueron mucha gente sincera conmigo. Y me dijo. Pastor. Yo he trabajado toda mi vida. Y a algunos se les salieron las lágrimas frente a mí. Y me dijeron. Yo no tengo ni 500 dólares en el banco. Eso duele hermano. Eso duele. Que usted a los 65 años. O a los 70 años. Cuando ya. Hermano. No hay la fuerza. Ni nadie quiere contar con usted. Usted no tiene para poder enfrentarse a la realidad de la vida. Ancianos que lo único que pasan es hambre y necesidad. Ah. No. A mí no me va a pasar. Pastores que fueron amados por las congregaciones hermano. Dígame usted que aquí me ha pasado. Con pastores. Pero en Puerto Rico. Yo fui un defensor de los pastores. Que los concilios hermano. Los usaron por 40 años. Por eso los concilios no se llevan conmigo hermano. Porque yo los enfrento y los ataco. A mí no me gusta la injusticia. Y tuve que dedicarme a defender un anciano pastor. Que levantó más de 50 iglesias hermano. Y pasaba hambre y necesidad. Cuando llegó a los 75 años. Nadie lo quería. Y tuve que irme por los lugares a predicar. Y a levantarle ofrendas. Yo no le cuento las cosas que yo hago. Porque no me gusta hermano. Que la gente crea que yo me las he hecho. Pero Dios sabe lo que yo he hecho. ¿Cómo es posible varón? ¿Cómo es posible? Tanta gente que usted se ganó. Tantos pastores que están pastoreando. Y ninguno le da ni 20 pesos. ¿De dónde? Me dijo mi hijo. Cometí el gran error. Que me dediqué en cuerpo y alma por la iglesia. Y la iglesia no se acordó de mí. No hice los preparativos. Y ahora lo estoy pagando caro. Si no fuera por ti. Me muero de hambre. Y a nadie le importa. Porque tú eres amigo mientras se puede. Pero el día que caes en la rueda de abajo. Descubres que casi no tienes amigo. La congregación me ama. Mientras yo no me caiga. El día que yo me caigo. Mi hermano. Quizás la mitad de la congregación. Me da una pata por el trasero. Y me dice. Usted no sirve. Váyase de aquí. Porque así son. Por eso usted tiene que hacer las precauciones. Ay que no le huelan que tiene chavo. Porque la gente. Oígame. Si. Está el demonio de pejos a hueso. Mire. Y la Biblia dice que los pejos no entran. Y por eso dice que no entran hermano. Porque hay familiares tuyos que son como el pejo sabueso. Hay hijos de nosotros que son como el pejo sabueso. Ay Dios mío. Si hay cien mil en el banco. Porque viven vidas miserables toda la vida. Y terminan siendo miserables. Y aunque yo después voy a traer el mensaje a esto. Le voy a intercalar esto hermano. Porque usted sabe que en las primicias le vamos a traer. Como prepararnos y como ahorrar. Pero Dios me dijo a mi. Cuando ustedes ahorren y se preparen. Y el que no se preparó. No se atrevan ustedes a darle ni un. Ni hermano. Ni una cuchara de arroz. Ni una cucharada de arroz. Y yo dije. Como señor. Y como le presento eso. Y el señor empezó a hablarme. Y empezó a manifestarme. Y me lo confirmó también con un hermano en la iglesia. Que le estaba contando. Y me dice. Pastor. Eso es claro. Y yo dije. Déjame ver lo que me va a decir. Y me dice. Usted recuerda a las vírgenes prudentes y las insensatas. Y le dije. Pues claro que sí. Que es lo que dice. Amén. Dice. Las que no se prepararon. Ah. Le vinieron a pedir a las que estaban preparadas. Y que le dijeron las preparadas. Para que no nos falte a nosotras. Y a vosotras. Vayan ustedes a comprar. Pero de nosotros. Ni un grano. O sea. En el momento que usted tiene que entender. Que usted no puede compartir su bendición. Con un irresponsable. Y no es falta de amor. Es falta de visión. Te paga las consecuencias. De sus negligencias. Dios no te ha mandado. A que todo lo que tú ganas. Lo tire. Lo gaste. Lo despilfarre. No. Quédate tranquilo. Quédate tranquila. Si a alguien le molesta. La casa que tú tienes. Pues le dice. Comprame tú una. Si la tengo paga. Para que demonios. Me voy a ir para otro lado. Porque tú lo dices. Porque tú lo quieres. Porque te molesta. A mí no me molesta. Para que me voy a echar en las costillas. Otra contada ya deuda de esa. Mi hermano. Que parece una longaniza. Que parece que nunca acaba. ¿Qué pasa? 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 Si usted le tomó prestado a un banco. Si usted le pidió prestado a un familiar suyo. Si usted le pidió prestado a un hermano de la iglesia. Si usted le pidió prestado a un amigo. El Señor le dice hoy. Págalo. 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 Dios no está en contra de que podamos prestar. Dios lo que está en contra de que no pague. ¿Se acuerdan el que cogió el hacha prestado? ¿Con el profeta? En el liceo. Se fueron a cortar allá. Cerca de. Hermano. De un sitio que era profundo. Una saco profunda. Y cuando él está cortando el hacha. ¡Pum! Se cayó el hacha. Y el tipo dijo. ¡Ay! El liceo. Si esto le ha prestado. ¿Qué hago ahora? Tipo responsable. Cogió prestado. Pero es lo que le preocupaba. Esto no es mío. Esto es prestado. ¡Ayúdame! Hay gente que a usted le presta una cosa a la jompa y se la. Se la traen para atrás otra. Eso. Eso le. Eso le llama. Sombras nada más. Hay en tu vida y en mi vida. Oiga. 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 Ah. Pero en familia no hay problema. Miren. Pero mire. Miren. 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 Es como yo le dije a un amigo mío. Que en el milenio se le aparece el Señor a los judíos. Y los judíos se sorprenden y dicen. Pero ¿y esas heridas que tú tienes ahí? ¿Qué te las hizo? Y el Señor. Y el Señor que está en el momento le dice. Estas heridas. En casa de mis amigos me lo hicieron. ¿Y a dónde vas? Oígame. Porque. Lo que le hacen las heridas a ustedes son los amigos tuyos. Los que están a su lado señores. Ay Dios eterno. Entonces hermano. El punto. Voy al punto hermano. Ya conmigo. Al punto. Es que. Es que si tuviste los pantalones para pedir el dinero prestado. Págalo. Y quiero aclarar esto. Yo no estoy aquí señalando a nadie. Ni nadie que se sienta mal. O alguien venga y le diga. El pastor yo creo que preparó este mensaje. Porque tú debes un dinero. No. No. Que quede claro eso. Porque eso a veces hace daño. Y a mí me pasó eso. Y por eso yo. La pelea mía esta mañana. Era con eso. Hermano. Precisamente hermano. Eh. No. No. No es que nadie se sienta incómodo. Y diga. Ahora le voy a pagar. Porque si me traen los chavos. Se los estrujan el pecho. Pero no cogió el mensaje como es. Yo no estoy hablando de eso. Hay personas que seriamente necesitan. Un préstamo. Y hay que otorgárselo. Si usted tiene la capacidad. Y no ponerle presión ni carga. Hay personas que me van a decir a mí. Pastor. Aguántese. Yo no lo necesito ahora. Siga usando y siga abrigando. Y no le cobre interés tampoco. Mire. La Biblia dice. En 1 Tessalonicense. Capítulo 5. Verso 15. Dice. Mirad. Que no le paguéis mal. A tu hermano. No paguéis mal a nadie. Es que no podemos hacerlo hermano. Es que no debemos hacerlo. Es todo lo contrario. Usted se esfuerza. Por eso. Ustedes saben que yo he dicho mil veces. Que mi papá me enseñó. Desde pequeño. A decir. Recuerda que el crédito es más importante que el dinero. Y yo entendía lo que él me quería decir. Mantén tu crédito lo más limpio posible. Eso habla de ti. Habla de tu testimonio. Habla de tu veracidad. Habla de tu honra. ¿Eh? Usted podrá tener la falta. Pero hay gente que dice. Mira. A esa o a ese. Yo le puedo prestar. Lo que sea. Ojo cerrado. Porque ese hombre o esa mujer. Lo que usted le presta. Lo paga. Eso es su honra. Que usted pasa. Que usted puede ir donde. Usted sabe lo que es usted ir con la frente en alto. Donde la gente. Y le puede decir. Mira. Tú me puedes prestar 200 dólares. Que estoy en una situación. Y usted dice. A ojo cerrado. Pero hay otro mi hermano. Que usted tiene que tener los ojos abiertos. Y el bolsillo cejado. Pero la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Tenemos que reconocer. Que hay un montón de hogares. Que están en crisis. Eso no es verdad. Y por causa de la finanza. Fíjese que hay cosas. Por causa de la finanza. Si porque los muchachos de hoy en día. Mi hermano. Demandan y reclaman. Los muchachos de hoy en día. Quieren. ¿Qué es lo que quieren? El AI. El AI. El AI. El AI. El AI. El AI. Muchachos. Porque es que AI. Hay dolor por todos lados. Mi hermano. Entonces. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Pero hermano. Pero. Piense usted. ¿Para qué usted? Si no puede hermano. Es que no puede. Es que lo condena a un juego. Eso. Y las máquinas esas. Valen tres, cuatro y quinientos pesos. Y la madre de eso hermano. Es. Que a los dos años. Como que está obsoleta. Y viene otra cosa. Y es un embeleco. Mi hermano. Para seguirte. Enjedao a ti y a tus hijos. Y tú tienes que decirle a tus hijos. Ven acá. No. Pero que tú eres chip. Y cuando le dicen chip. Usted puede decir sí. Pero el Titanic se hundió. El chip se hundió. O sea. O sea. Piensa hermano. Usted tiene que enseñarle a sus hijos. ¿Eh? A Chuito a veces las muchachas lo. Lo. Lo usaban. Y Chuito nunca me faltó el respeto. Y un día le compré un arbolito así chiquito. Para que me dejaran quieto. Este dale. Porque querían el árbol de Navidad. Y le compré un chiquito. Cuando Chuito lo vio. Me dijo. Papi. Tú eres chip. Ay Dios mío. Siempre me acuerdo de eso. Ay Dios mío. Señor de la gloria. Entonces. Entonces. La realidad de esto hermano. Es. Si está bien. La casa es buena. El carro sería bueno. Los muebles serían buenos. El nuevo televisor sería bueno. La ropa. Que se yo. Todo eso es bueno. Pero. A cuenta de que. La pregunta es. A cuenta de que. A cuenta de que. Si no da. Y cuando cruzamos esa línea prohibida. Vienen los gravámenes. Vienen los problemas. Vienen las peleas. Vienen las contiendas. Es más. Le voy a decir más. Mire. Le voy a decir una cosa. Si usted no lo sabía. Usted sabía. Que casi la mitad de los divorcios. Vienen por causa de las deudas. Sabía o no sabía usted eso. No me lo crea. Búsquelo. Casi la mitad de los divorcios. Vienen por causa. De las deudas. ¿Eh? Que hay un descontrol. La mujer se quiere emperifollar. El hombre también. Y acá. Espérate. Entonces. Esa cosa. Esa vanidad. No. Que yo tengo que comprarme esto. No. Que yo tengo que comprar aquello. No. Que es navidad. No. Que hay que hacer esto. No. Que hay que hacer aquello. No. Que hay que hacer lo otro. No. Que no podemos seguir con esta casa. No. Que no podemos seguir con este carro. No. Y es verdad que le doy una cosa a uno. Porque cuando yo fui a comprar mi televisorcito. De 65 pulgadas. La madre era que había uno de 80. Al frente. De los que son así. Como doblado. Y yo dije. Doblado me quiere el diablo. Si me meto en él. Doblado. Así. Oiga. Porque el diablo se la pone a uno. Y uno se la pone. Doblado. Y después. ¿Quién paga la ensalta de deuda? ¿Quién endereza a la madre esa? No hermano. Hay que tener cuidado. Si. Se ve lindo. Pero si usted va a casa. Y me critica el televisor. Búsqueme el doblado. Se resuelve. Está simple. Me busca el doblado. Y nos ponemos las gafas. Y nos ponemos las gafas. Y nos ponemos en 3D. En 4D. Es todo lo que tú quieras. Ay Dios mío. Mire hermano. Mire. Mire. Oye. Este mensaje. Apenas está empezando. Lo sospeché desde un principio. Oiga. 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 Oiga hermano. Pero. Pero. La nota discordante del mensaje. Es esta. ¿Sabe usted. El montón de cristianos. Que se tienen que declarar en bancarrota. Que no les queda de otra. Yo no estoy diciendo que la bancarrota. Sea pecado. Pero por favor. Yo espero que si caíste en bancarrota. No sigas en bancarrota. Yo espero que aprendas la lección. Yo espero que. Que si pasaste por esa experiencia desagradable. Toda la familia. Estuviste a punto de perder las cosas. Quedaste desacreditado. En tu crédito por 7 u 8 años. Y tienes que empezar de nuevo. Por favor. No vuelvas a caer. Es lo mismo. Ahora asegúrate con tu esposa. Mira. De aquí. Es más. Compramos una caja de chicle. Tú comes la mitad. Y yo la mitad. El papel de inodoro. Tú lo usas por un lado. Y yo por el otro. Tampoco así. Reprenda al diablo en el nombre del Señor. Pero. La gente. La gente dirá. La gente dirá. ¿Qué le pasa al pastor? Mano. Es que el mensaje es fuerte. Y se lo tengo que suavizar. Usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Tengo que suavizar el mensaje. Porque esto. 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 Mi Charming no salva a mi hermano. Charming si quien pueda. Bueno señores. Entonces. Tenemos. Tenemos que realmente. Medir las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que hacerlo. Es que no nos queda de otras señores. Hay que. Hay que aprender a medir las consecuencias. De lo que hacemos. Y como lo vamos a hacer. Y como lo vamos a proyectar. Para que nos quede bien. ¿Ve? Por eso hermano. Cuando alguien de la familia quiere algo. Analicémoslo. Evaluémoslo. Sintámonos con nuestros hijos. Y dijémosle. Te amo. Hijo. Tú no sabes lo que yo te amo. Pero mira lo que yo me gano. Hay otras familias que ganan más. Hay otras familias que ganan menos. Yo tengo estos compromisos. Yo quisiera. Pero tú tienes que entenderme. Órale al Señor. Que Dios toque a alguien. Que te traiga lo que yo no te puedo dar. Yo creo que cuando usted habla con sus hijos. Francamente. Sus hijos lo pueden entender. Pero si se le complacemos en todas las cosas. Que nuestros hijos hermano quieren. Que es lo que estamos criando. Una sociedad mi hermano. Endeudada. Embrollada. Sí. Entonces usted tiene que tener cuidado. Empiece las cosas bien. Entonces los jóvenes que se van a casar. ¿Para qué usted va a gastar ocho mil dólares en una luna de miel? Siete mil. ¿Para qué? Con esos siete mil pesos. Y cómprese un montón de cosas para la casa. Déjelos para un down payment para una casa o algo. Haga algo. ¿Para qué demonios? Yo estoy en... ¿En dónde quiere que diga que están? ¿En dónde quiere que diga que están? En Cancún. Para estar en Cancara nublado. Miren mi hermano. ¿De qué? ¿Verdad? En la... Bahama. Bahama. Mi hermano. ¿Para qué? ¿Sabe? Miren mi hermano. Que eso es así. Usted tiene que pensar. Pensar. ¿Para qué hacer una boda con todos los powers y miseria? Si no hay. El que te quiere. Si tú le das un poquito de joya bichuela. Te lo aprecia. Y el que no. Que se vaya a la folinta. ¿Para qué yo voy a ponerme a gastar dinero de más? Porque todo el mundo lo hace. Ay, que todo el mundo lo hace. ¿Para qué demonios quiere comprarte un traje que vale tres mil pesos? Si no lo vas a volver a usar más. ¿Para qué? Ay, ¿por qué? Es la primera vez. ¿Para qué diablo? ¿Eh? ¿Qué? Aquí Florie le puedo hacer un traje por noventa y nueve, noventa y nueve. Entonces, hermano, la consigna de esto es, ¿por qué es el mensaje? Gasta, 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 en vez de cambiar la mente y decir, ahorra, ahorra, ahorra. Paga, paga, paga y después, ahorra, ahorra y ahorra. Digo a propósito, como ya Josh preparó lo que había, el mensaje no es para él. Es para los que piensan. Porque si yo lo hubiese sabido, le dice, mira, mejor, te llevo ahí a... ¿Te acuerdas? Ay, Dios mío. Entonces, iglesia, todo el asunto está dirigido, hermano, a ser libre. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad, ¿y qué? Entonces, estamos conociendo la verdad de la palabra para ser libre. Dios quiere que tú seas libre, lo cantamos aquí, libre para cantar, libre para adorar. Pero usted sabe lo que es con una deuda, mi hermano, que te está oficiando. ¿Cómo demonios vas a adorar a Dios como tú quieres? ¿Cómo demonios vas a ser feliz? ¿Cómo demonios vas a estar libre? Si estás atado, la Biblia habla, mi hermano, amén. Que aquel que le debe a alguien es esclavo. Amén. El promedio 22, 7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Te haces esclavo. Dios quiere que tú seas cabeza, que tú prestes, pero que tú no tengas que tomar prestado. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. ¿Cuándo vamos a entender el idioma del cielo? Hay gente que mi hermano empieza a trabajar y rápido el cheque, mi hermano, se lo tiran encima. ¿De dónde diablo nosotros sacamos ese condenado orgullo, vanidad, arrogancia y altive? Isabel tenía en Filadelfia una doctora, una doctora, hermano, y esa doctora, ¿sabe lo que hacía? Se iba para los, ¿cómo se llama esto? Los secos, porque mira, ahora sí me salvé yo ahora, que con eso fue que yo aprendí a ir secos para pobre y a ir secos para rico. Oiga, y esa doctora le decía, Isabel, ¿tú ves este traje que parece que vale mil dólares? Porque era verdad. ¿Ustedes cuándo me costó? Cinco pesos. A ti para que no era arrogante, ni altiva, ni muchas cosas. Yo no le estoy diciendo que tiene que ir a un seco, pero si en última instancia tiene que ir a un seco, prefiero ir a un seco y no quedar en seco. ¿Cuánto le da un aplauso al cielo, hermano? El tiempo no da para más, porque la grabación está a punto de terminarse. Y este mensaje, mire para allá, todos los papeles que se me quedaron ahí. Pero, está bien, yo creo que ya el mensaje usted lo recibió. Dígale, ¿lo recibiste el mensaje? Dígale, ¿lo recibiste el mensaje? Pero yo quiero terminar, yo quiero terminar con algo, ligerito. Oiga esto, Dios ha hecho compromiso con nosotros, sí, amén. ¿Verdad que lo ha hecho con nosotros? Dios hizo un compromiso con la casa de Lee. De que, oígame, no faltaría la bendición en la casa de Lee, no faltaría presencia de Dios, no es que se haría, hermano, amén, el manto sacerdotal en la casa de Lee. Pero, y Dios lo declaró, hermano. Y ese es uno de los versículos de la Biblia donde Dios le echa para atrás a lo que declaró. Porque la gente cree que Dios no echa para atrás lo que declaró. Sí, Dios echa para atrás lo que declara cuando nosotros hacemos lo que no es. ¿Dónde está eso? Primera de Samuel 2.30. Primera de Samuel 2.30 dice, y después lo busca. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios va a honrar al que le honra. Y es una deshonra el que no paga lo que debe. Por lo tanto, iglesia, si cogiste prestado, págalo. Si cogiste prestado, págalo. A su nombre. Denle un aplauso al cielo, familia.